Yo no pensaba, ni soñaba, que algún día, en este pequeño terreno, chiquitito, hubiera tantas estrellas. Llegó sin permiso hoy, la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente, desde el azul del mundo, y el corazón se me encogió. Ahora ya sé, donde te escondes tú, ahora ya sé, en donde habitas tú. Pero no sé, el por qué has venido de nuevo, aquí, a mi jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Ahora no sé, qué hacer contigo, voy a agarrarte, voy a adorarte y mandarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo, aquí, en mi jardín. Ahora ya sé, donde te escondes tú, ahora ya sé, en donde habitas tú. Pero no sé, el por qué has venido de nuevo, aquí, a mi jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Y ahora no sé, ahora no sé, qué hacer contigo, voy a agarrarte, voy a agarrarte, voy a adorarte y mandarte a tu cielo. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Porque así te has descolgado de tu otro tiempo, aquí, en mi jardín. Muchas gracias.